Bueno, hoy quiero mostrarles un estuche que hicimos para el controlador Alexis B49 El controlador Mi B49 teclas Este estuche va para la ciudad de Samaniego, en Daviño Quería mostrarles que se hizo El cliente nos pidió un botillo bastante grande para echar su computador, accesorios y cables También tiene en la parte de atrás sus asas de hombro para caberlo como una maleta cualquiera Este asa para poderlo colgar y tiene un par de maninas al lado del lado Una aquí y otra en la parte de arriba En el interior viene forrado completamente con una espuma de un centímetro Este es un burlón que se va a proteger de golpes, todo viene completamente forrado Y aparte se le colocaron estas reatas para poderlo asegurar a la maleta Sin embargo quedó un poco más alto de la altura normal para que pueda colocar algunas cosas acá Así lo requiere el cliente y si no pues simplemente el controlador Este estuche pues quedó para nuestro amigo Daviño Lo hicimos en la parte, le pusimos esto más o menos en el centro para que quedara fácil de transportar Ya que si lo dejábamos muy abajo iba a incluir mucho la forma de caminar Si quedó muy alto pero al caminar va a quedar en su sitio Entonces así quedó el estuche Aquí es para el teclado nuevamente Alesis B49 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!